bienvenidos al canal en esta ocasión compré un aromatizante de la marca poet con un precio de 20 pesos ya lo he ocupado un detergente de la marca urrera de 900 gramos con un precio de 22 pesos con 50 centavos en esta ocasión compré un jabón de tocador de 135 gramos de la marca manila estaba en un precio de 4 pesos con 50 centavos se me hizo un súper precio y también vi este jabón de la marca urrera de 90 gramos con un precio de 6 pesos es la primera vez que lo compro así que lo estaremos ocupando también compré un desodorante de la marca urrera de 85 mililitros tiene un precio de 11 pesos ya lo he utilizado y tiene un rico aroma se los recomiendo también estuve comprando un paquete de toallas sanitarias en esta ocasión compré cótex nocturna con alas contiene 10 toallas hace tiempo que no las comprueba pero en esta ocasión no encontré las que buscaba así que decidí traerlas tienen un precio de 20 pesos nos vemos en un próximo vídeo